Por el dinero, por lograr tu sombra sin riesgo Y en realidad, es haber perdido el miedo Onda, flor de chirimoyo Que te llena de energía y vive al máximo Es que eres de refrescante sonido de onda De allá atrás de la montaña Donde temprano se oculta el sol Quedó mi ranchito triste Que abandonada de mi amor Y me pasé los años Allí encontré a mi primer amor Y fueron los desengaños los que mataron a mi ilusión Corazón, que te vas para nunca volver No me digas adiós No te respiras de mí Si no quieres saber Pero sin ser dolor No me digas adiós 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 Porque era una mujer me ataca mucho Que me quedo Desde el momento en cuando por gusto me voy Y me quedo Mientras salga a platicar más conmigo Yo aquí estaré presente No te tenga por su amor mil enemigos Que me hablen nada más de frenete De un rancho, no está mi destino De un rancho, no está mi querer Mientras nos queramos ver a mi camino De un rancho a otro por esa mujer Mientras salga a platicar más conmigo Como dicen los que entro van los corridos y los que son Que a la buena son amigos, el amigo Y sepa que así soy, con suerte Mientras salga a platicar más conmigo Yo aquí estaré, presente Aunque te canta un sonido de mis enemigos Que me hable nada más De un rancho otro, está mi destino De un rancho otro, está mi querer Mientras tu queramos, será mi camino De un rancho otro, por esa mujer Ande la gente, ahorita por ahí estamos dejando la bonita Bienvenidos, sámonos con esto Rosita de limón Mientras salga a platicar más conmigo 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 No hay solución Aunque a mi corazón Ya le enseñó a olvidar Ya no la quiere Aunque no hay que dudar Que me hizo hasta llorar Ya no la quiere Si la vida va a pasar Dígame que ya no hay Esperanza Que ya no vive en mi Que gracias yo le di A la distancia Y si llega a dudar Y llega a preguntar Que si la quiero Dígame que no quiero Dígame que no quiero Me cure, me muero Si siempre te quiero Guamacita Y esta es la Pégame chupanchi chupita Si la vida va a pasar Dígame que ya no hay Una esperanza Que ya no vive en mi Que gracias yo le di A la distancia Y si llega a dudar Y si llega a dudar Y llega a preguntar Que si la quiero Dígame que no quiero Dígame que no quiero Dígame que no quiero Me cure, me muero Por que me llego Dígame que no quiero Por que me llego Por que me llego Porque conforme Dime, Dios mío, ¿por qué reviento? ¿Por qué por favor me lo puedo estar? Si me molesta mirar para arriba ¿Por qué me diste un paso por atrás? ¿Por qué me bajó y me despreciaron? Y me disombraron mi vida Juntas para un daño de patas gordas Que siempre me alegro en cualquier lugar De amor que es dinero No se logra nunca sin riesgo Ya nunca he perdido Yo quiero araña en el cielo Y lo voy a lograr En la pantalla me duermo Yo sigo, dame tu mano Y lo voy a regresar ¡Gracias! 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 Tú pareces serme esto, que pensará en tu libia Que no puedes abandonarme después que te di mi vida No digas que no me quieres, como antes si me querías Solo venía a despedirme, Emilio le corresó Tengo mi novia perdida, por ti mi amor se acabó Que te sirva de experiencia, lo que hasta a este paso Nos daré a fiesta de armar, y su hueldero y seguidas De deborzar el sonido Sampurio, escuadra, cordilita, ella le dio seis tiros Luego se mandó a la unida Cuando digo que no pierdas de ti, es porque te quiero Que no pierdas de ti, no pierdas de ti, no pierdas de ti, no pierdas de ti Necesito las excusas que yo sé, y de eso puedes venir Que no pierdas de ti, no pierdas de ti, no pierdas de ti, no pierdas de ti Lo que quiero, que no pierdas de ti, no pierdas de ti, no pierdas de ti, no pierdas de ti Más sin ti, no sé qué serán los que se sin ti Quiero que tocan más de mí Son mis temores, los que me alejan Los cines de los que te quieren más de mí Son mis temores, los que me alejan Los cines de los que te quieren más de mí Son mis temores, los que te quieren más de mí Son mis temores, los que te quieren más de mí Ocultando la violencia para recibir Si no puedo mirar mi corazón Yo sé que me dejando, eso no es mentira Y me muero de cero, que me quiero más de todo Me necesito de los besos, que haces más de mi vida Yo sé que no sé qué hacer, lo que sé sin ti Quiero que no me pongan sin ti Son mis peores los que me alejan Los cielos que me quiero más de ti Son mis peores los que me alejan Los cielos que me quiero más de ti Los cielos que me quiero más de ti Y el deseo ser chiquito quedó abandonado Desde que te fuiste muy triste quedó mujer El cantar donde el amor nos dimos Está tan solito desde que ya no te ves Y a la sombra que la bailará Por donde nos sentábamos a platicar de amor Por donde se fue marchitando Y se fue secando igual que mi corazón Y ya no vendrá Mi recuerdo me persigue a donde voy Subtame en el mar Y hasta los campos me preguntan cuando vuelves Y yo no sé qué contestar Porque no sé si volverá Lo más seguro es que me tornece Y yo no sé qué contestar Porque no sé si volverá Lo más seguro es que me tornece Y yo no sé qué contestar Y yo no sé qué contestar Porque no sé si volverá Lo más seguro es que ya no regreses Ok, ok, pariente Dejando por ahí esos bonitos temas Para la gente que ya está bailando Seguimos, seguimos complaciendo Seguimos avanzando con más música Esperando que se venga toda la gente Que ya está por ahí en su casita Listándose Vale, seguimos avanzando Mientras tanto con más música Recuerde, recuerde que si desea Escuchar algún tema No te da confianza Acérquese por acá con nosotros Y lo vamos a complacer Una más o menos así, pariente Tan solo por esa luz Yo traigo una pena en mi alma Y una en el pecho Yo traigo una pena en mi corazón Tan solo una cara encontré De riqueza Que estaba cansada Cansada de mí Que nunca le haré Que nunca le haré La vida que ella deseaba Mi nada me despida Los traigo una desnuda Y cómo te enrique ayer Y mi nada te es así Mirá, me despida Los traigo una desnuda Y de Y ya que me muera, me iré como diré Sin nada de nada Porque sigo rellendo, pa' vos, grita Y échale mi rama Tan solo una rata en morgue De mi confianza, estaba cansada, cansada de mí Que nunca le haré, que nunca le haré La vida que ella deseaba Mirar mi vestido, la traigo en sala Como una triste alegría, mi tierra me ganaba Mi nama es mía La llave que no me está Y en el día de la vida, me iré como diré Sin nada de nada Sin nada de nada Al igual, por aquí De mi confianza, estaba cansada A una evidente de lo que Jessup que White House A una venta y ha habido ¡Suscríbete! 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 ¡Qué bien! Muy bien. Avisamento para la pareja de que está bailando por el centro de la país. Está listo para ellas. Queremos que vengan a ganar a todos los aportes. Un abrazo bonito esta bonita noche. Por ahí los ingresados, los ingresados. También le mandamos a un listo para los padres. Los padres, los familiares. Nos sigamos juntos. Los adultos. 1, 2, 3. 4... 5... 6. ¡Gracias! 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 me quieren parar, yo no soy bono de alambre, de cuerda me puede andar, yo no soy Juan Colorado, pero soy el Michoacán. Juan Colorado, será la sierra de Michoacán a Colima, yo traigo entre ceja y ceja, y el Aguaque, ya que libera, hay los años sumidos, y las muchachas bonitas. Ya no más que no daré, ni destrozando mis pistas, yo soy una menopulma, que aterriza cualquier pierda, ni haré más ella que caiga, caerán muchos, y hay la que va. Ya se que es triste rancho, mi culpa, Freddy, se acabaron los caballos, oiga, vamos a ver por la puerta, se va por la puerta, y se van hasta a Chicago, la que nos cofreen, que nos cobran los caballos, y se van hasta a Chicago, y me borraron de la lista, no más Vuelvo de Chicago, ya la espada regresa a escutar Y por unos dedos traidores, fui un fracaso en el hogar También mi linda borrada, me falló ya por ese aguayo Dios, soy tarasco efectivo, pronto les daré su favor Y a las cerravares, ni destrozando las pistas Yo soy tarasco efectivo, ya te puse igual que limpa Ya de la seda que caiga, no hay muchos ya de la que va Ya de la seda que caiga, no hay muchos ya de la que va No hay muchos ya de la que va Yo soy tarasco efectivo, ya te puse igual que limpa Yo soy tarasco efectivo, ya te puse igual que limpa Y yo soy tarasco efectivo, ya te puse igual que limpa Yo soy tarasco efectivo, ya te puse igual que limpa Yo soy tarasco efectivo, ya te puse igual que limpa Yo soy tarasco efectivo, ya te puse igual que limpa Pero me llegó una careta y me tengo que besar Y yo soy tarasco efectivo, ya te puse igual que limpa Y yo soy tarasco efectivo, ya te puse igual que limpa Yo soy tarasco efectivo, ya te puse igual que limpa Yo soy tarasco efectivo, ya te puse igual que limpa Yo soy tarasco efectivo, ya te puse igual que limpa ¡Eh! 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 ¡Eh Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vamos con este tema. Gracias. No sé qué hacer. Gracias. No sé. 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 Pero si, yo ya sabía que todo esto pasaría como ya los que atraje Pero al fin ya nos quisimos, tú te vas y yo me voy Te voy ganando, anda vente a ver que encuentras Y por esta mamacita, y que te bendiga Dios 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 Que te bendiga Dios Y que te bendiga Dios Y que te bendiga Dios Yo no sé lo que me ha dado Cada que me ha quedado en mí Se gacha y se va de lado Querido amigo Querido amigo Hace cuatro o cinco días Que todos los vinos Que todos los vinos Que todos los vinos Ocubrante Se gacha y se va de lado 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 Querido amigo, dale más, mejor unir Está prometido, está puro no chacar ¡Ah! ¡Gracias, esa patria, esa cara, mi chacame, vamos lá! ¡Gracias, esa mamá de Chirimoia, señorita, paladito! ¡Viva, viva, viva! ¡Gracias! ¡Y en los zapatarios, zapatarios! ¡Gracias en Viglia, San Josín y en la Cheyma ¡Los aquellos que vivan los retranos cristianos a los niños a los inviam!!! Música ¡Vamos! 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 No me deses tanta que me besas No me deses tanta nada de ti A pesar de todo el sufrimiento No te caso A pesar de todo el sufrimiento Como para no hacerme sentir Me voy conmigo mismo Siento rabia hacia mí Por las ilusiones que tu alma provoque Si no estás seguro de mis novios Si no tienes Dios Vivía cero y te busqué Y me desconcierto de mi ser Entendé la cuenta De ese daño Sin querer Pero por tu sangre Perdóname Que me sacaré Que me sacaré En los brazos de ella Porque me vivo Y me muero Pero por tu sangre Perdóname 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 En el segundo Y le acabo Muy bien Le mandamos el tema Dándole La quitanilla Para todas las quitanillas preciosas Esta noche Se la mandadas ¡Oiga! 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 ¡Gracias! 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 Un día en la cantina, no vuelva a seguirá un ancho bonito y regozco a plantar gritarle las cancias a la viranía que por sus venidas, de ese final Bien, pues vamos a ver por el Pokémurio para dar esta noche por supuesto, ¡bueno que no hablas! Bueno, nos pidieron que por ahí los amigos de la Comisión Federal que el día de mañana no habrá luz de 10 a 12 de la tarde. Recuerden ahí. ¡Suscríbete! 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 No te cesamos, no te cesamos Te quiero confiar la guía No te cesamos, no vuelve a ser tugera No te cesamos, no te cesamos Te quiero confiar la guía No te cesamos, no te cesamos No, nunca. Se acuerdan del viento porque mueran en mis cantares Y con los bellos cielos, con los delitos populares Y con el amor y con el amor y con el amor A la fe de las flores Y con los bellos cielos, con los delitos populares Y con los bellos cielos, con los bellos cielos Y con los bellos cielos, con los bellos cielos Y con los bellos cielos, con los bellos cielos Y con los bellos cielos, con los bellos cielos Y con los bellos cielos, con los bellos cielos ¡Suscríbete! 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 ya se ha terminado. El licenciado me dijo que nadie me está esperando. Yo soy de los doce hijos de aquel amor más sabrado que aseguró el hombre rico. De la paz yo de tu lado. Yo soy de los doce hijos de tu espíritu. Adiós, besos de las locas. Yo soy de los doce hijos que más te pido en la vida. Adiós, besos de las locas. Yo soy de los doce hijos que más te pido en la vida. Se pido en el amor. Se pido en el amor de la vida. que no pudo venir, es parte de su ahijada para la canción a la meditilla, ahí está el saludito por supuesto para el padrino Adán Contreras Zavala, si es que nos vamos a ver la música como supuestamente cuando estés en esa noche sigo disfrutando, compadre saludos al Pokémon, compadre que ando por acá pasándola bien bonita en esa noche acá la risa de furos que se dejó venir por acá, ya saben que si al compadreña este hijo del cuente, damele buenos saludotes seguimos avanzando mientras tanto con más música, compadre es que cuando venga un poquito de muñejo al niño o no, 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 no. Cómo perdonemos nuestro amigo, no, no. Se lo vio a escuchar el amigo,�로 sale a su mena, se dice sí a 4 veces se lo vio a escuchar el cumpleaños se lo vio a escuchar el cabecito se lo vio a escuchar el cabecito se lo vio a escuchar el cabecito bien, no, 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 no no, 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 no no, 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 no ¡Gracias! 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 La noche es con ella, quiero que la banda me toque, toda la noche, y que alguien, otra botella. Hay que ganar, que lo único ella será, hay que ganar, y que yo la ubicada, va a decirle a buscarme, y si te ruega, y si pregunta, se ando tomando. Dile que me hagan por las calles, que ando alegre, y que la flor me anda tocando. Cuando me fui, era muy pobre, y ahora te vuelvo, y la zona muerta, que soy muy rico. Por eso estás arrepentida, y ya no quieres que llegue un día, el día domingo. Hay que ganar, sin pasar el domingo. Hay que ganar, sin pasar con un amigo, van a seguir en la bota de ver, y si te ruega, y si me preguntan, se ando tomando. Dile que me hagan por las calles, que ando alegre, y que la flor me anda tocando. ¡Ando! ¡Ánimo, vio, vio! Estamos dejando con muchos musicos a los bonitos temas. Hoy sí, continuamos con esta bonita correguita, bocorino, con eso lo mandamos con mucho gusto. La Juna de Chivo, esta noche, ¡paliente! Quiero a Macizo. Música Música Ya tengo mucho dinero Y me cortemos trabajando Ahora tengo un bonito puesto Y me mando a prisa de vos Quiero te prender, quiero te perdón Música 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 En el vecino que no empezó, que me volvía a tener risa No más tiempo de chicharón, que me sacará en esa ciudad Por los ejemplos de los ciudadanos, por el carácter cerrada También mi hija de la portada, que me va a quedar con ese pecado Yo soy clara, siempre el tío, todo que te saldrá en su favor Ya vamos a ser una vez, y en tus amiguitas Yo soy clara, yo soy clara, yo soy clara Ya que me sacaré en el bar, ya que me sacaré en el bar Ya que me sacaré en el bar, ya que me sacaré en el bar Lo que me sacaré en el bar Yo soy clara, que me sacaré en el bar Lo que me sacaré, no me sacaré en el bar Música ¡Suscríbete! ¡Vamos! 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 para mi sabalá y familia y me despido por el enemigo porque el amor me da por el costal si me molesta mi gran barba porque me puse un patrón y mi paz y me despido por el amor y me despido por el enemigo y me despedida más mal un año de ganas val a las que siempre en cualquier lugar era tu bien dinero pero se logran nunca sin ribexión que al final este vivido me llegué para al placer y no voy a tocar La patria no es todo, yo quiero dar tu mano si te quieres regresar. La patria no es todo, yo quiero dar tu mano si te quieres regresar. La patria no es todo, yo quiero dar tu mano si te quieres regresar. La patria no es todo, yo quiero dar tu mano si te quieres regresar. La patria no es todo, yo quiero dar tu mano si te quieres regresar. La patria no es todo, yo quiero dar tu mano si te quieres regresar. La patria no es todo, yo quiero dar tu mano si te quieres regresar. La patria no es todo, yo quiero dar tu mano si te quieres regresar. La patria no es todo, yo quiero dar tu mano si te quieres regresar. La patria no es todo, yo quiero dar tu mano si te quieres regresar. La patria no es todo, yo quiero dar tu mano si te quieres regresar. La patria no es todo, yo quiero dar tu mano si te quieres regresar. La patria no es todo, yo quiero dar tu mano si te quieres regresar. La patria no es todo, yo quiero dar tu mano si te quieres regresar. La patria no es todo, yo quiero dar tu mano si te quieres regresar. La patria no es todo, yo quiero dar tu mano si te quieres regresar. La patria no es todo, yo quiero dar tu mano si te quieres regresar. La patria no es todo, yo quiero dar tu mano si te quieres regresar. La patria no es todo, yo quiero dar tu mano si te quieres regresar. Es un oiente y sin amanecer Alzar de ayer, alzar de ayer Porque es imposible, no es tu amor Cojita del niño a las estrellas Hoy perdíme y borra el ancho mío Con su vida y que sube el pecho mío Oh, borra de mi alma esa pasión Aleluya Amelie y Chris Por ahí estamos hablando de bonitos temas Para toda la gente que nos está pasando bien bonito Seguimos compreciendo por ahí Para la gente que me ha solicitado de esos bonitos temas Seguimos avanzando, vamos a hacer más música Esperamos que nos estén disfrutando En esa bonita noche, que clausura por ahí Saludos para todos los egresados Que nos están pasando bien bonito, de verdad Bien agradecidos de conocerme Estarles yéndoles Las claras Vean No, no tengo por ser Áltima, reconecí Es muy, muy borra de la presa Que decide conseguir Se quiere Se sigue haciendo ¿Se lo voy a decir? Que te carees de mi niño como besos con mi señor Que sea Un beso, chequitico No, debo la que por ahí Un beso, chequitico No, debo la que por ahí Un beso, chequitico No sé Te acaba Pues suavemente, te acabará, que no te espasas No te devoran, es difícil de cesar, te gustar, y todo lo más Se agarra, suavemente, te acaba, quiero mis pasas No quiere morales, y mi ser esencial, te gusta, y todo lo das Y eso me lo veo, de Chiribu Como luego se perfuma y salte con la espuma, eso es solo que me gusta presumir Se esconde los regones y se esconde los peones de la brosa que decida conseguir Se quiere, se sigue sin hacer los puños de ser Que se acabe a mi niña como a su padre niña, yo quise darles un beso, yo quise conocer Por aquí, por ahí, un beso así que te inconoce, un beso así que te inconoce Te agarra, muy suavemente, te acaba, en mis pasas No quiere morales, y mi ser esencial, te gusta, y todo lo das Seguimos 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video